Si quieres lo arreglamos afuera y lo vemos que... No arreglamos nada Tremendo, así arrancamos esta edición en vivo de confrontados, gritos, insultos, decisiones También hubo decisiones en la noche de anoche, estamos hablando de este durísimo enfrentamiento entre Diego Brancatelli y Seferino Reato Se tiraron con todo por la cabeza, uno le tiraba el contrato de la mujer, el otro su propio contrato en una municipalidad Como sea una tremenda pelea entre compañeros, un aire imposible de manejar y pasó de todo anoche, pasó de todo Sé que mis compañeros hablaron con todos los protagonistas, no solamente con Brancatelli y Seferino También con el productor general, también con los compañeros, también con directivos del canal Hablaron con todos, Carlos Monti arranco por vos Porque sé que tenés mucha información de esta pelea y te pido un título, un título antes de meternos en el informe Correcto, te vamos a contar la historia secreta de lo que pasó en el corte Y el título es el siguiente ¿Cómo me decís mafioso? Agradecé que no te pego porque sos viejo O sea, eso que se vio al aire, que ahora vamos a repasar, que fue un amago de pelea a los puños Eso digamos se sostuvo, se sostuvo fuera del aire y estuvieron casi a punto de irse a las manos, Carlos Totalmente, totalmente porque cuando fueron al corte se levantó Brancatelli de su lugar Fue increparlo a su compañero No me digas, no me digas más, no me digas más, no me digas más No me digas más, sé que tenés toda la información Augusto, hablaste con otro protagonista que te dijo Qué difícil es decirlo, ¿eh? ¿Qué te dijo? Renuncio, me chupa un huevo No Lo peor es que es literal, vi los mensajes Literal, uno de los dos dijo Así, así Renuncio, me chupa un huevo, uno de los dos Franco, hablaste con un protagonista Hablé Marina con uno de los protagonistas y fue muy sintético, me dijo, no vuelvo Ay, ay, ay Ay, 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 me imagino quién puede ser uno, quién puede ser el otro Pampito, sumamos información Sí, yo hablo en off, ¿viste? A los cojéticos ¿Qué le encanta con los que le escuchan al lado, ¿verdad? Me encanta, claro Me cuentan que uno de los dos se tuvo que ir y se quedó en el control En el control En el control se tuvo que quedar uno de los dos Uno de los dos, que sería el que tiene el aval de la producción Vamos a ver, Méndez ¿Con quién lo gastaste? Los dos dijo en el plató, en el corte, es él o yo Ay, bueno, qué bueno Dios mío, bueno Pasan las mejores familias, pasó anoche en Intratables Yo les digo, estaba ahí en el Zapping con Leito Montero y lo pesqué y digo, Dios, esto debe ser un polvorín Empezamos a averiguar, fue un polvorín, lo sigue siendo por estas horas Pero hay una decisión tomada Miren lo que pasaba anoche Tremendo cruce entre Seferino Reato y Diego Brancatelli En la emisión de anoche, los panelistas se trenzaron en una feroz discusión Terminando con la ausencia de Brancatelli luego del corte en el programa En el programa conducido por Fabián Doman Estaban debatiendo sobre los impuestos extraordinarios que se plantea aprobar para recaudar fondos Y solventar los gastos que provoca el aislamiento social obligatorio a causa del coronavirus Seferino Reato, tildó de gnocchi a Diego Brancatelli y este último lo invitó a pelear Vos no tenés el culo limpio, así que me gustaría que los que tenemos el culo limpio los preservemos Me parece que es un momento muy desagradable y de falta de... Empezaste vos Si querés lo arreglamos afuera y lo vemos que... No arreglamos nada, trafioso, miocchi No, no, bueno, 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 bueno Luego de la pelea, cuando volvieron del corte, Brancatelli ya no estaba en el programa Hoy en Exclusiva, te contamos todo lo que pasó después del corte Ay, 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 qué pasó en ese corte Vamos a empezar a desandar el camino Lo que les adelanto es, pasó de todo en el corte Pasó de todo, quizá hubo un intento de taparlo, de cubrirlo Pero siempre hay algunos que hablan Carlos Monti, voy a vos para que me cuentes tu mirada o la versión de la historia que te llega a vos Fue un momento muy violento, por eso estamos diciendo en el comienzo que te vamos a contar la historia secreta de lo que no se vio en pantalla Atención, termina el bloque, se levanta furioso Brancatelli y lo va a increpar a Reato Se le acerca, yo te voy a decir textualmente lo que le dijo ¿Cómo te atreves a decirme mafioso? Agradece que no te pego porque sos viejo En ese momento estalló el escándalo En ese momento hubo gente que se puso de pie para evitar lo que era inminente que era una pelea Yo sé, yo sé que los chicos tienen muchísima información Porque esto se fue dando casi en capítulos lo que duró el corte Pero atención con esto Como decías vos en el comienzo del programa Hay una decisión tomada Alguien ya tomó una decisión Y esto que pasó ayer no termina simplemente en una anécdota Te repito, Reato cuando vio que se levantó Brancatelli Pensó que Brancatelli lo iba a acomodar Que le iba a pegar Y Brancatelli cara a cara, cara a cara Casi respirándole sobre la cara de Reato le dijo Agradece que no te pego porque sos viejo Reato le dijo Defendí a mi mujer porque vos la atacaste Sí, bueno, eso tiene que ver con parte del inicio de la pelea Donde Brancatelli lo chicanea Reato con un presunto contrato de la mujer Y bueno, Reato aclara que la mujer ya no tiene ese contrato en el Ministerio de Cultura Porque era parte de la gestión anterior Pero más allá de la política Quiero ver, quiero imaginar esta historia Esta situación entre dos compañeros Después de lo que se vio al aire Uno se le va el humo al otro, Augusto Uno se le va el humo al otro, exactamente Y hay testigos, testigos que obviamente le cuentan a Carlos Y vos también tenés detalles de ese cara a cara entre Reato y Brancatelli Hay un cara a cara Suscribo la información que dice Carlos Pero agrega algo Diego Brancatelli Se da vuelta a uno de los productores Y dice No le pego porque si no quedo peor Agrega O sea, a ver Diego se da cuenta de lo que está sucediendo ¿Entendés? O sea, está caliente Le dice no te pego porque sos viejo De alguna manera denigrándolo Y después se da vuelta Con un productor que pasa por atrás Y dice Si le pego quedó peor Y si no Ahí baja Y ahí se produce otra situación Aparece un Doman por ahí Ahora me contás de Doman Por eso te digo Hoy me interesa la posición del conductor también en todo esto Lo que se vio al aire fue un Doman Bueno, sorprendido Por esto que pasa entre dos panelistas Entre dos periodistas Tratando de manejarlo Yo creo que él especulaba Que Doman especulaba con que solo Solo se fuera aquietando Pero no se aquietaba Estaba para arriba Escalaba Cada vez era peor Franco Sí, bueno En el marco vamos a decir De un cambio hacia el interior de ese programa Marina Como tantos otros programas de la tele Que hoy Dada la pandemia Han cambiado de tono Digamos En las últimas semanas Ese programa Como tantos otros ciclos Apuesta a contenidos más livianos Fuertemente informativos Digamos No al debate No a la confrontación Y se van rotando los panelistas Esto es importante Que le informemos Porque no van todos Todo el tiempo Esta era la semana De regreso De Diego Brancatelli Que no estuvo La semana previa Por lo cual había Según mis fuentes En el programa Cierto temor A que una situación Semejante a esta De este tipo Pudiera suscitarse Porque la gimnasia Digamos Confrontativa De Diego No la ignora nadie La de Brancatelli Y era posible Que esto ocurriera Y ocurrió Hay mucho disgusto Hay muchas decisiones Marina Que se están tomando Muchas Son verdaderamente Horas muy claves Yo hablé con una de las partes Ya lo dijiste Además de decirme No vuelvo Me dijo Estoy incendiado Ah ya ya Claro recordemos Yo le cuento a la gente Franco Franco fue parte De algún equipo De Intratables Con Santiago del Moro Conoce a todo el mundo Y conoces la dinámica Conviviste mucho con Branca Un montón ¿Es difícil como compañero de panel Branca? Tengo que decir Que ninguno de los dos Porque yo trabajé con los dos Estuve los dos primeros años En Intratables Con Diego Nunca tuve un solo problema Pese a que tenemos diferencias Pero profundísimas Y con Cefrilo Regato Tampoco Pese a que tenemos Diferencias profundísimas Yo no sabía Porque te estoy escuchando Perfecto por auricular No quiero agradecerte Marina Lo que decía Cuando termina de decir eso Lo que contó Recién al productor Branca Telly Redobla la apuesta Porque estamos hablando De violencia verbal Y una actitud física violenta Entonces se saca Lo que tenemos acá Que es esto ¿Sí? El micrófono Y la cucaracha Y la tira ¿Sí? Artefactos Elementos De laburo De los técnicos Que trae problemas Por eso también De la producción Está muy caliente Por esta situación Porque Branca Telly Antes de retirarse Del plató Tiró su micrófono Y su cucaracha Bueno y eso puede Comprometer el laburo De otros Más allá de que uno Entiende que lo hizo Desde el exabrupto Y desde la calentura No con Convocación de daño Al material de trabajo Pero bueno Es algo que Efectivamente no se hace Y me parece que Todas las versiones Coinciden En que esto fue En serio Que fue serio Que el encare Fue también en el corte Y vos me decías Pampito Que hubo un resultado Refugiado en el control Hubo un refugiado En el control Diciendo que el refugiado Fue Branca Telly Que es el que no está Obviamente que lo hagamos De ver en el informe Que después no está En el piso Pero me estaba acordando De otras peleas Que tuvo Branca Telly Con otros compañeros Como bien decías vos Silvia Fernández Barrio Por ejemplo Que ella se fue De intratable de intratables Si no me equivoco Si no me equivoco Pero bueno Voy a apostar Y apelar a tu memoria Y a tu investigación periodística Carlos Ayudanos a recordar esto A las más recientes Si querés Arrancamos en el año 2018 Una pelea dialéctica Muy fuerte Con Luis Grandoni Ahí saltamos Al año 19 Con Silvia Fernández Barrio Que recién Pampito La recordaba Una muy conocida Fue con Viviana Canosa También se dijeron De todo En su momento Era prácticamente La vuelta De Viviana Canosa A América Con Pablo Vilouta También mantuvieron Varias discusiones La última muy fuerte Claro Y le quiero recordar La de Mauricio de Alessandro Que esa No llegó a mayores Porque se frenaron Pero Mauricio Se lo quería comer Crudo Fue tremendo Le dijo Lo más suave Que le dijo Fue gordito Lo más suave Y también hubo una Que también La quiero recordar Porque hay que pelearse Con el mago sin dientes Y esta fue Enero de este año Sí, esa me la acuerdo Si uno lo trataba De operador Hay que pelearse Con el mago sin dientes Sí, sí, sí Bueno Eso me acuerdo Es cierto Que el perfil de Diego Es un perfil muy alto Que lo voy a decir vitalmente Está puesto también Para cumplir el rol De el provocador Del que saca de quicio Del que chicanea Y me parece Que ha construido Un personaje Y un sello Y que se le demanda eso Se le demanda eso Presenciaste alguna De estas peleas Cuanto es cierto Y cuanto después Cuando se apaga la cámara No pasa nada Carlos no nombró Y que recuerdo Pero claro No es con compañeros de trabajo Y acá estamos pensando La cuestión Del compañerismo Yo recuerdo Un enfrentamiento Con Jorge Lloma El ex senador Sí, claro Del PJ Que creo que no es más Claro Y esa pelea Terminó en tribunales También recuerdo Un enfrentamiento Con Romina Mangel Cuando Mangel Iba muy frecuentemente Invitada A ese ciclo Es una pelea Que incluso Tiene un capítulo En el libro Que publicó Diego Brancatelli En su momento Y que también tuvo Alguna derivación judicial Que no prosperó Y claro Luego Bueno Sí Algunas más pintorescas Pero Yo recuerdo puntualmente La primera pelea De Diego Con Pablo Vilauta Que de verdad También pensamos Muchos Que eso no tenía retorno Porque éramos Todos compañeros de trabajo Repito Que nos llevábamos muy bien Yo sé que así Reina en general Un muy buen clima de trabajo Incluso ahora Con Doma Yo trabajé con el mundo Con Martín Salinas Es un día Que haremos Sos climas de laburo Y solo él puede controlar Eso Eso que Guillermo Andino Que fue conductor En algún momento Definió como un zoológico Un par de borrachos Dijo Guillermo Un zoológico Lo amo a Guillermo Te mando un beso Pero me quedó Me quedó esta expresión Es muy difícil De controlar este grupo humano Hay periodistas Con mucha trayectoria Hay mucho ego Hay mucho contrapunto ideológico Así que pasa de todo Como lo que pasó anoche Gustavo Quería sumar información Sí Porque esto siguió En la vereda Del Canal América No, en la vereda Ya salimos del canal Esto siguió en la vereda Pero ninguno De los dos protagonistas Ni Brancatelli Ni Riato Estaba el conductor Del programa Fabián Doman Ah, espera Haceme un punto ahí Después me contás la vereda Porque Bueno Usted tiene información Sobre lo que fue La salida de Doman Del canal Sería la previa La vereda Cuando se va del estudio La previa La previa Claro Se va del estudio Los pasillos Y tiene que agarrar pasillo central Para ir por Fitzroy Vaya a saber a dónde ¿Me puedo levantar, Marina? Sí, por favor Estoy esperando este momento Desde que arrancamos ¿Le puedo al director? Sí, el director Hace así Pero ¿sabes cómo me lleva? Sí De la época de Viviana Me conoce Ya me lleva Escuchame Están peleándose ¿No? Ponele que vos sos Brancatelli Vení, por favor Fernando Sebastián Vení Fernando Sebastián Fernando Sebastián ¿Eso no? Sí, ahí está todo Los dos, ahí A los gritos El productor tratando de separarlos El productor tejerán Entonces, por ahí Doman, ¿eh? Acá está Doman, ¿eh? Acá está Doman Ustedes a los gritos Doman Vos decís Bueno, ahora Doman Dice, bueno Uno dice Va a tratar de separar Como si fuera Doman, ¿eh? Mirá Doman Ustedes a los gritos Doman Con el dedito Que hago así El otro se va Ah, está Babi ahí Voy a saludar a Babi Babi Codito Codito, Babi Codito Atrás los dos A los gritos A los gritos Todavía siguen a los gritos Los gritamos Para que se estén chichando A los gritos Y Doman Que después de saludar a Babi Mirá lo que hace Pasillo, pasillo A ver, pasillo Para en el baño, Doman Sí Momento de Doman Los otros lleguían El baño En el que han pasado tantas cosas En ese baño Y atención con este detalle Atención con este detalle Le voy a ver Vamos acá Se lava las manos, Doman Sí, sí Bueno Que ya no es algo Metafórico Es literal Pero también metafórico Ahora es obligatorio Se lava las manos Mientras los dos compañeros Atrás Seguían matándose Atención, Fabián Son indomables Fabián, por favor Doman, ¿qué va a hacer? Tampoco va a dejar su sangre Pero Del Moro también lo padeció Alguna vez A Brancatelli Y las agarradas de Brancatelli Con sus compañeros Sí, sí Del Moro a mediado mucho En la pelea con Silvia Fernández Barrio Medió personalmente Santiago Del Moro Doman sale por el pasillo A la calle Con las manos limpias Pero Doman Hay que decir Tiene un satélite Doman ¿Qué? Parece boludo Doman Pero no lo es Lo digo yo Lo digo yo Lo retiro Retire, retire Voy a quebrar una lanza Voy a decir algo Fabián Doman voy a decir Que es uno de los periodistas Más informados de la Argentina Que se levanta a las 6 de la mañana Antes Porque arranca la radio No sé Sí, 4 AM Se levanta a las 4 de la mañana Lee todos los diarios Sabe todo lo que pasó En la Argentina En el mundo Lo único que puede hacer Análisis nacional e internacional Habla con todas las personas Por eso Y nadie llega ahí Siendo boludo Señora Por eso Nadie Por eso No es Así que con tratar de respeto Voy a decir algo Lo siguiente Él es Doman Voy a decir lo siguiente En la vereda Fabián Doman El conductor Estaba caliente como una pava Ahí sí Y él dijo lo siguiente A Paulo Vilouta Y Gustavo Berria Que eran los 3 Que estaban hablando Después de esta reyerta Que pasó en Intratables El ABC De un programa Es no levantarse De la silla Nadie Se puede Ir De acá O sea Yo me enojo Me la tengo que aguantar Y me tengo que quedar acá Entonces Estaba muy enojado Fabián Doman Y que no era el contexto Por el coronavirus De traer Y pegarle a la mujer En este caso De reato Pero eso tiene una doble lectura A ver ¿Cómo sería? A ver Digo Veníamos diciendo Que es un ciclo Como tantos otros Que hoy apuesta Más que nada Por la información Y no por la confrontación También es verdad Que es un ciclo Que le está haciendo De repente Mucho mejor Que en los últimos tiempos Entonces Es muy difícil A veces Es cindirse Del engolosinamiento Porque te está haciendo bien Y una pelea Rinde en el rating Porque esto también Tiene que ver con la historia De las peleas de Brancatelli En Intratables Rendían Claro Sus enfrentamientos Por ejemplo Con María Eugenia Vidal No era compañera de trabajo Obviamente Pero eran muy rendidores O sus enfrentamientos Con la Reta Y hasta un enfrentamiento Con el expresidente Mauricio Macri Recuerdo también Son rendidores Entonces Ese es el problema Es absolutamente funcional Al show Me parece que si uno piensa En Intratables Sobre todo después De la partida del Moro Porque antes Intratables Era del Moro Y no había mucha duda Hoy Intratables Es básicamente Brancatelli Es de Bora Pláger Es Pablo Viloca Sí, sí Pero el show es Es Doman que es su conductor Pero el histórico Sí, el único Y que quiere el signo distintivo La particularidad de Intratables Es Brancatelli Lo digo en el mejor de los sentidos Cuántas veces en Aptra Lo nominaron como mejor panelista Sí, claro que sí Y excelentemente nominado Es que rime mucho como panelista Me parece que entiende su rol también Obvio El provocador Genera esa temperatura Viste que Intratables Como que tiene temperatura Vos pasás por ahí Haciendo tapping Está vivo Está vivo Está disparatado Pero es vivo Sí, es verdad Quiero ir a Monti Que sigue sumando información Me dijeron A Monti Que está estallando el teléfono Vamos a él Porque si no No le va a alcanzar el programa Para decir todo lo que tiene ¿Está? No, pero porque Quiero sumar Para que se entienda Esta historia secreta Del por qué Después vamos a A definir Quién de los dos dijo Presento mi renuncia A partir de este episodio A partir de este episodio De violencia Que se vivió En el estudio de América Ahora Esto tiene una historia A mí me cuentan Que cuando fue convocado Seferino Reato Para participar ya Casi con continuidad En el programa Propuso Un café Con el conductor Y con Branca ¿Por qué? Porque él quería Primero Establecer Redes de juego Claras Como por ejemplo Nada de golpes bajos Nada de meterse Con sus cuestiones personales De los dos Esto es para los dos Y que la cosa No se desmadrara Pues bien Lo de ayer Es el corolario De no haber podido Conseguir Este café Entre los tres La pregunta Que viene ahora Y que por supuesto Durante el programa Vamos a desentrañar ¿Cuál es la decisión Final De este escándalo? Bien Bien Mira No se si De ansiosa Pedirte ahora Si pedísela Te pido ahora Si 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 Cerremos esto Porque nada Es de verdad Que la gente Está pidiendo Por favor Revelen que pasó Igual lo único Que haría antes De revelar Cuál es la decisión Final Cómo ordenan Las piezas De este escándalo Lo único Que quiero saber Antes Es que es esto Augusto Hay mucha información Tenemos muchos celulares Porque yo trabajé En América Durante muchos años Y la gente Me va pasando Sus celulares Y bueno Acá tenemos toda la info Lo de reato Tenemos todo Así que Que revele Carlos Ahora toda la data Y después la validamos Y acá tenemos más Tenemos la cuarentena De Pampita Tenemos el miedo Íntimo de Susana Tenemos de todo Yo me persigno Porque no sé Con qué me voy a encontrar Cada vez que voy a Augusto Carlos Carlos Si te parece Le damos un cierre A esta historia Recordemos Arranca En ese furibundo Enfrentamiento al aire Entre Zeferino Reato Y Diego Brancatelli En el corte La silla vacía Brancatelli Que se va Que se refugia en el control El productor general Que lo calma Pero antes Le dijo a Reato En el cara a cara No te pego Porque sos viejo Contame Cómo lograron Calmar los ánimos Exactamente Y si alguno Se va del programa Eso es Claro Brancatelli En ese momento Como dijeron Se sacó El micrófono Se sacó Los auriculares El productor Lo trató De calmar Fue para el control Se quedó Una vez Terminado el programa Y él dijo Yo Yo Presento La renuncia El que dijo Que presentaba La renuncia Era Diego Brancatelli Pero hay más Hay una decisión De parte de la producción ¿Cuál es esa decisión? Es Separarlos Pero ¿Qué es lo que sucede? Brancatelli De los cinco programas Durante la semana Por lo menos Va a tres O a cuatro Con lo cual La participación En abril De parte de Seferino Reato Va a ser mínima Con lo cual Estoy en condiciones De contarte Marina Que La continuidad De Seferino Reato Pende Búbido Bien Entonces vos me decís La decisión Salomónica De la producción Fue Espaciarlos Es decir Que sean presencias Intermitentes El día que va uno Que no vaya el otro Cosa de que no se vuelvan A cruzar Pero vos me decís Que esto haría Que Seferino Quede en desventaja Respecto de Brancatelli Y que ya no le convenga Seguir siendo Parte del proyecto Quizá Correcto Sí porque Saben que Brancatelli Como decíamos Recién En el programa Rinde Por toda la La exposición La alta exposición Que él tiene Es picante Y si Brancatelli De los cinco programas Va a tres Reato A lo sumo Con suerte Puede llegar a ir Dos Y la verdad Que dicen Yo no sabemos Si Reato Va a aceptar Estas condiciones Entiendo perfecto Bueno gracias Carlos Gracias a todos Por esto Una vez más Te enterás Lo que pasa Acá En Confrontados Toda la verdad Todo el detrás de escena Todo el Te digo Le digo Me dije Como diría la One Así que la verdad De la pelea Entre Brancatelli Y Reato Acá En Confrontados